Música Hoy los estudiantes en las calles hemos roto con el régimen. Hemos demostrado que no nos interesa un pacto entre élites para vender nuestros derechos. Es que tenemos que estar unidas y organizadas. Música Estamos aquí en una nueva jornada de movilización de estudiantes que tiene como objetivo enfrentarse al banco educativo propuesto por el régimen y a la estrategia 2020. Música Estamos presentes hoy, es el 9 de marzo, día de movilización. Apoyando también al colectivo de interinas por la disminución de ratios, por el aumento de personal, por la recuperación de personal interino despedido desde 2012. En definitiva, por la recuperación de derechos. Los estudiantes comunistas nos organizamos hoy por todo el Estado en torno a la huelga general educativa del 9 de marzo. Denunciamos los constantes ataques a la educación pública y exigimos, entre otras cosas, la derogación de la LOMCE. Necesitamos un nuevo modelo educativo feminista, porque para dejar de decir ni una menos debemos educar a niños y niñas en igualdad. Mucho ánimo y mucha fuerza para seguir en la calle y en todas las rutas. ¡Salud! Música 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 Música